Con el sueldo congelado varios años, la segunda son las condiciones de contratación y de despido y la tercera reivindicación son las condiciones de salud laboral en nuestros distintos puestos de trabajo. A partir del 2014 es cuando se han inventado los contratos integrales, que es darle un giro, una vuelta de tuerca más a cómo la gestión privada, como el capital privado, puede meter mano a lo que es la función pública, los servicios públicos, por supuesto para llevarse tajada. La ONCE es una fundación intocable. Para quien romper el cerco que tiene mediático es muy complicado e intentar resquebrajar esa imagen de fundación, de apoyo social, importante para ella.